No tarda nada en soltar la tonta, dice que es fácil esto del rap Ven que te voy a contar el porqué, quizás tu chica se quiera montar En este tempo lento, ¿a qué se parece mi verso? Al sexo en un tractor, bajo el calor de un sol intenso puro Furor es lo que causo, duermo con el lujo y un aplauso A muchos se deja buen choo, la droga cambia su cerebro por caucho A muchos se deja buen choo, estos son milimétricas exactas Con un perito inédito, un chiquito de seguidores arrastra ¿Ya dónde va? Cuando le ven, no saben bien, si ven lo que ven Es como la aparición de una virgen, como la forma de Jesús también Gracias a Dios, nada faltó, vengo a Granada y te pasaco Para hacer los ritmos que hace, convierto en 60 para Falco Claro que quiero gritar, de aburrimiento vital, miedo y tal Más sé que la muerte duerme en un hospital Y no quiero ir, no quiero ir, no quiero cruzar el portal Soy inmortal, pero esa misulta la quiero evitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!